familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás las 10 ciudades o pueblos más extraños del mundo que de seguro no conocías así que comenzamos número 10 chef chauwen es una ciudad situada entre montañas en la zona noroeste de marruecos es conocida principalmente por el color tan peculiar de sus calles ya que el color azul cubre no sólo las casas sino sus mezquitas edificios gubernamentales plazas públicas e incluso sus botes de basura cada rincón de la ciudad es de color azul una teoría sobre ella se basa en que fueron pintadas así por judíos que se refugiaron allí en el siglo 15 y siendo el azul un color sagrado para ellos ya que recordaban a dios y es así como decidieron pintar la ciudad de ese color cuenta con una población de 45 mil habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura ganadería y al turismo y es un oasis de tranquilidad en comparación con otras ciudades marroquíes número 9 oil rocks es una pequeña ciudad situada sobre la plataforma petrolífera que se localiza en azerbaián se construyó en 1947 por ambición de la unión soviética y extrae petróleo desde aguas no profundas la población de la ciudad era de 5 mil personas y se compone de más de 200 kilómetros de calles que están construidas sobre montañas de escombro y terreno de relleno de mar la ciudad tiene todos los servicios necesarios como tiendas escuela y biblioteca y se han constituido como la ciudad más extraña de azerbaián la plataforma tuvo su punto máximo de producción en los años 60 y entró en decadencia en los años 80 se estima que aún está habitada por unas 2 mil personas afanadas en continuar su actividad petrolífera con mermados recursos y con el horario que consiste en una semana de trabajo y una semana de descanso número 8 auroville este sitio quiere ser una ciudad universal donde hombres y mujeres de todos los países puedan vivir en paz y armonía sin importar sus creencias su ideología o nacionalidad bajo reglas muy claras y sistemas de control efectivo ninguna organización política religiosa o espiritual puede utilizarse en la ciudad para convertir a la gente en su fe o reclutar a sus seguidores ya que la ciudad pretende perfeccionar a la humanidad y hacer efectivo un modelo de vida respetuoso con la tierra y autosostenible esta ciudad hindú no utiliza el dinero y en cambio el trabajo de todos ingresa a una cuenta y cada ciudadano tiene en su poder una tarjeta con la cual puede comprar bienes y servicios tampoco tiene un líder o autoridad por lo que viven según sus propias reglas es la ciudad utópica número 7 mansyat nasser en ningún lugar del mundo la basura tiene un papel tan predominante en la economía como en esta pequeña ciudad próxima de egipto hace años los habitantes del cairo que es la capital de egipto lanzaban su basura directamente al río nilo porque perjudicaba enormemente su atractivo turístico lo que no sabían es que esto perjudicaría la ciudad de mansyat los habitantes de esta ciudad afectada empezaron a recoger la basura de la ciudad del cairo y del río nilo a cambio de propinas apilando montones en interior de sus edificios casas y calles esperando a ser reciclada y vendida hasta que llegó un punto en que la cantidad de basura que recolectaban era inmensa actualmente no tienen una vida nada fácil ya que las autoridades han olvidado completamente a esta ciudad y no y cada centímetro de espacio libre está ocupado por montones de escombro y desperdicios Número 6 no ibadocordeiro es una insólita comunidad brasileña que está compuesta mayoritariamente por mujeres solteras de entre 20 y 35 años se vive enteramente de las plantaciones y dice que para que los hombres puedan vivir allí deben primero seguir sus reglas en esta comunidad viven más de 600 mujeres y no están dispuestas a abandonar las estrictas reglas bajo las cuales vive la comunidad por lo que hacen un llamado para buscar a hombres solteros que estén dispuestos a quedarse con ellas y puedan regresar sólo los fines de semana el objetivo de estas normas es evitar que un hombre mande en la comunidad el pueblo es bonito organizado y muy armonioso ya que son las mujeres las que se encargan de resolver los temas importantes del pueblo como las tareas agrícolas la gobernación pasando por la religión entre otras buscando el consenso en vez del conflicto Número 5 nafaf en esta ciudad de irak se encuentra el cementerio cuyas dimensiones son el doble de grandes que el central park de nueva york y tiene enterradas a cerca de 5 millones de personas y con los constantes ataques y enfrentamientos armados que sufre este país cada día llegan alrededor de 200 cuerpos se estima que cada año se entierra medio millón de cuerpos por su área de 6 kilómetros cuadrados y su gran capacidad para recibir cadáveres es considerado el cementerio más grande del mundo debido al poco espacio que queda en el cementerio hay criptas subterráneas con acceso a túneles y pasajes que se conectan entre sí existen tumbas con torres de hasta 4 metros en parte para destacarse del resto pero también para dar cavidad a familias o personajes importantes como los cuerpos de varios profetas reyes y príncipes es considerada como la ciudad cementerio número 4 splat city en pleno desierto de sonora en california encontramos esta curiosa comunidad que fue empleada como cuarteles del cuerpo de marines en los eeuu pero abandonada hace décadas entre sus residentes se puede encontrar todo tipo de personas desde campistas que pasan allí los meses de invierno a veteranos de guerra jubilados hippies vagabundos adictos a las drogas o simplemente gente que busca un lugar alternativo donde vivir la gran peculiaridad de esta comunidad es la libertad predominante en el lugar ya que no está controlada por las autoridades de ninguna forma viviendo al margen de la ley allí sus habitantes viven en caravanas y chozas improvisadas sin agua ni electricidad los servicios públicos también están ausentes al igual que los impuestos y las rentas sus habitantes definen a splat city como el último lugar libre de américa número 3 miracle village es un pequeño pueblo de florida que podría parecerse a cualquier localidad estadounidense si no tuviera una particularidad en el que se han instalado mayoritariamente personas condenadas por agresiones sexuales en este pueblo está compuesto en su mayoría por expresidiarios y presos en libertad condicional culpables todos de algún delito sexual como abuso de menores acoso y hasta exhibicionismo algunos son marginados y otra gente de bien como profesores curas o entrenadores pero allí todos son iguales muchos saben que son culpables y viven allí para espiar sus delitos y este pueblo les da la esperanza y los mantiene alejados de todo incluso de las tentaciones como escuelas parques o centros o cualquier espacio que puedan ser frecuentados por niños o mujeres una vez que eres incluido en el registro de los delincuentes sexuales es imposible volver a llevar una vida normal pero en esta ciudad te da la seguridad y te permite vivir sin continuamente ser juzgado número 2 cover paddy localizado al norte de australia según el censo indica que hay más de 1900 habitantes pero lo raro de este sitio es que aquí todos viven bajo la tierra puede tener una explicación ya que este lugar sufre de altas temperaturas de hasta 50 grados centígrados y usan el subterráneo como refugio ya que tienen altos contenidos de minerales en su suelo por eso se ubicaron ahí y crearon minas existe una gran diversidad de actividades que realizan como extraeró palo vivir unos días bajo tierra visitar las diferentes tiendas subterráneas bares museos o iglesias a todo esto hay que sumarle la existencia de un campo de golf en la superficie número 1 spigot platz existe un lugar escondido en inglaterra donde todos sus pobladores viven completamente desnudos se trata de spigot platz una peculiar aldea que parece seguir el estilo de vida de adán y eva y es que cada uno de sus miembros reside sin ninguna prenda desde hace más de 85 años esta localidad y su insólita forma de vida fueron descubiertas tras la realización de un documental sobre el naturismo y los diferentes modelos de vida que se ponen en práctica actualmente en el mundo fundada en 1929 nace como una idea de un grupo de ingleses de optar por un modo de vida 100% natural y donde el desnudo era normal y esto ha sido todo por hoy cuéntame en los comentarios si te atreverías a visitar alguno de estos lugares mi nombre es john jairo galvis y esto fue producción curiosa